La gente de Independiente está indudablemente feliz. Quebró la racha de 11 empates como local y jugaron bien. Lo cierto es que Gareca además admitió que jugar contra un equipo como Racing, que tenía unos cuantos jugadores expulsados, ya no era partido. Yo creo que mientras estábamos 11 contra 11, hubo una paridad, o sea, una paridad, creo que hubo una superioridad, ¿no? En el equipo y bueno, lo manifestó en el resultado, creo que podía haber sido un poco más. Ya después no fue partido, ya evidentemente con tres hombres menos, pero Racing ya no fue partido, ¿no? Rompieron una racha de 14 años sin poder ganarle a Racing acá. Hoy me decías antes del partido, me tengo una confianza terrible. Estaban bien, lo había visto trabajar muy bien al equipo, así que estaba muy conforme con ello. ¿El problema es que si no tenés a Garnero en el próximo partido? Esas expulsiones que duelen, realmente porque el partido no corría ningún riesgo para que tengamos alguna expulsión. ¿Una chiquilinada? ¿Eh? ¿Una chiquilinada? Y bueno, pero todos la cometemos.